17 de diciembre del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1 del 17 Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zorá Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Minadab a Minadab a Nazón, Nazón a Salmón Salmón engendró a Rahab y a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Obed a Gesé, Gesé engendró a David el Rey David de la mujer de Urias engendró a Salomón Salomón a Roboam, Roboam a Abdias Abdias a Asaf, Asaf a Josafat Josafat a Joram, Joram a Osías Osías a Joatán, Joatán a Caz Acas al Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amós Amós a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando en el destierro de Babilonia después del destierro de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Abiu Abiu a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sodoc Sodoc a Ekim Akim a Eflud Eflud a Eliasar Eliasar a Matán Matán a Jacob y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo así las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce desde David hasta la deportación a Babilonia catorce y después de la deportación a Babilonia hasta el Mesías catorce palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús la genealogía nos ayuda a conocer nuestros orígenes nuestras raíces para los judíos era muy importante conservar viva la memoria de sus antepasados de esta manera el nacimiento de Jesús queda vinculado a la historia de un pueblo Israel una historia cargada de promesas y esperanzas pero también de fragilidad y de pecado Mateo organiza los antepasados de Jesús en tres grupos capitoneados por Abraham, David y Jeconías este es el primero después del destierro esta lista tiene una intención de mostrar que Jesús pertenecía a la casa de David pero no se trata de una mera lista notorial esta página está llena de intención y nos ayuda a entender mejor el misterio de Dios con nosotros cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar el Mesías esperado, el Hijo de Dios la palabra eterna del Padre se ha encarnado plenamente en la historia humana está arraigado en un pueblo concreto el de Israel no es como un extraterrestre o un ángel que llueve del cielo pertenece con pleno derecho a la familia humana los nombres de esta genealogía no son una lista de santos hay hombres y mujeres que tienen una vida recomendable y otras que no son nada modélicos en el primer apartado de los patriarcas las promesas mecénicas no arranca de Ismael el hijo mayor de Abraham sino de Isaac no del hijo mayor de Isaac que era Esaúl sino del segundo Jacob que le arrancó con trampa su primogenitura no del hijo preferido de Job el justo José sino de Judá que había vendido a su hermano presenta personas, reyes, santos y pecadores personas que no se distingan por sus valores humanos y religiosos hasta José y María aparece en este árbol genealógico también cinco mujeres las cinco cuatro primeras no son como para que nadie pueda estar orgulloso de que aparezca en su libro familiar Ruth es buena y religiosa pero extranjera Rojoam una prostituta aunque de buen corazón Tamar una tramposa que engaña a su suegro Judá para tener descendencia se ve adúltera con David la quinta sí es María la esposa de José la madre de Jesús el Señor cuenta con todos va construyendo la historia de la salvación a partir de estas personas una es santa y otras pecadoras Jesús se ha hecho solidario con esta humanidad concreta débil y pecadora Él es santo pero no se avergüenza de mostrarse solidario con los pecadores también la Navidad de este año la vamos a celebrar personas débiles y pecadoras Mateo intencionalmente no llama a María esposa de José sino al contrario José esposo de María Dios nos quiere conceder su gracia a nosotros y a tantas otras personas que tal vez tampoco sean un modelo de santidad es una gran lección para que no menospreciemos a nadie todos necesitamos salvación Jesús viene a curar a los enfermos a salvar a los pecadores esto para nosotros debe ser una invitación a la tolerancia la iglesia de Cristo es santa y pecadora no podemos escandalizarnos y rechazarla la Navidad la celebramos mucho mejor si sabemos hacernos solidarios de las personas que Dios ama las salvaciones para todos para los santos y para pecadores Jesús no renegó de su árbol geneológico porque en él encuentra personas indeseables que el Señor los bendiga los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin oprecio los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador un pueblo que camina por el mundo la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones